En un sorpresivo operativo ejecutado por la Gerencia de Transportes de la Municipalidad de Trujillo y que contó con el apoyo de la Policía de Tránsito, se realizó la captura y el posterior internamiento de los microbuses de la empresa de transportes Nuevo Cortijo. Como se ha informado a la mencionada empresa, no cuenta con permiso de circulación, sin embargo, sigue operando ilegalmente. Tenemos un promedio de 50 unidades que vienen operando de manera informal en la ruta O. Ese es el promedio que ellos han ingresado en su expediente y que en el campo, los hemos visto, se han venido plaqueando y esa es la cantidad más o menos que vienen operando. Con la letra O de color rojo y con la letra O de color azul, al parecer tienen un problema interno como empresa. Por eso hacen el tema de la diferenciación de las letras. Uno de los puntos donde los fiscalizadores de tránsito y la policía realizaron el operativo fue la calle Panamá, en la urbanización Torres Araujo. ¿Cuáles son las observaciones? Principalmente el tema de las unidades. Ellos han presentado 50 unidades, de las cuales 28 podrían ser subsanadas. Principalmente eran por multas de 25 mil, 20 mil, 18 mil soles, que no han logrado ellos superar. Aparte de ello, tienen otras deficiencias, exigencias técnicas que no han cumplido tampoco. ¿En la antigüedad de los países? Sí, exacto. La empresa de transportes Nuevo Cortijo cuenta con 50 unidades de transporte público ilegales, aunque aún pueden recurrir a la vía administrativa y al Poder Judicial para intentar formalizarse. Sus vehículos no pueden circular por la ciudad de Trujillo, debido a que el municipio no les entregó una autorización. Hasta el momento se han capturado ocho unidades vehiculares. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!